¿Qué tal Víctor? Jorge Hernández de Aragón TV. Buenas tardes. Lo primero de todo, el Real Zaragoza va a jugar su tercer partido fuera de casa en una semana. ¿Cómo cree que está el grupo? ¿Cansado? ¿Motivado? Las dos cosas. Yo creo que estábamos muy motivados, contentos, preparados para la siguiente batalla. Lógicamente, son personas, ha habido síntomas o señales de cansancio, ha habido señales de que mentalmente te cuesta meterte en entrenamiento y máxima exigencia para todos ellos. Y eso cuesta limpiar la cabeza, aparte las piernas también, pero las piernas menos, más la cabeza. Llevamos tres viajes consecutivos, van a ser tres viajes consecutivos, Tarragona, Las Palmas y hoy otra vez autobús, sin ningún día de descanso, es lo que nos toca ahora. Y entonces, bueno, pues eso se acusa, pero yo creo que siempre la ilusión y la motivación que tenemos y cómo estamos, eso supera cualquier dificultad. Y también hay que pensar que ellos tampoco son máquinas, que también son personas y que también tendrán seguros, señales evidentes de cansancio, de sobrecarga, porque están jugando el mismo número de partidos nosotros y también vienen de hacer un desplazamiento en Cádiz. Entonces, yo creo que en ese sentido estamos parejos y espero que demos la mejor respuesta. Lo único, bueno, que la convocatoria sale por sí misma, son los que tenemos disponibles y son los que están asumiendo todos los minutos en estos partidos. Y eso es lo que nos va a tocar ahora durante unas semanas más, pero bueno, yo creo que estamos preparados para resistir. Posiblemente el encuentro contra el mirandés en la primera vuelta, si no fue el peor, fue uno de los peores encuentros que ha disputado el Real Zaragoza esta temporada. ¿Qué ha cambiado el Real Zaragoza de entonces a ahora? Porque evidentemente ni la clasificación ni cómo juega el equipo se parece mucho a ese partido. Bueno, pues porque todos los equipos también tienen sus momentos. El mirandés de los últimos meses no tiene nada que ver con el de principio de temporada. Ahora tienen una inercia y una fuerza y una dinámica absolutamente positiva, ganadora. Nosotros veníamos de recibir ciertos contratiempos en lo que es el equipo, en la estructura táctica. Luego tuvimos que cambiar. Estábamos ya con una serie de dudas, con una serie de dificultades que se mostraron claramente ese día. No es que posiblemente fuera el peor partido de nuestra temporada. Fue el partido, sin duda, que nos vimos superados totalmente por el rival, sobre todo en los primeros 45 minutos. Pero aunque luego se ha confirmado que eso no es casualidad lo que ha hecho el mirandés, lo que hizo aquella noche el mirandés en nuestro campo, que lo ha repetido en campos tan difíciles como Girona o contra muchos equipos buenos, el Cáiz el otro día, etc. Pues no fue nuestra mejor versión y ha cambiado que hemos cambiado también nuestra forma de jugar, que no serán los mismos que jugaron aquel día, que ahora caras nuevas también. Que estamos en una línea de crecimiento absoluto y de confianza en lo que hacemos, que creemos en lo que hacemos y que nos lo creemos de verdad. Y que nunca hay dos partidos iguales. O sea, el que me haya escuchado en la previa frente al Sporting, digo lo mismo. Nunca hay dos partidos iguales. No va a tener nada que ver con el partido de ida y vamos a ver si somos capaces de sacar un resultado positivo. El otro día Cristian Álvarez, al finalizar el partido contra la Unión Deportiva de Las Palmas, es un hombre bastante comedido, le preguntábamos que se podía soñar en estos momentos con los dos primeros lugares. Dijo que por qué no soñar. ¿Ha tenido que parar un poco el ímpetu o la alegría que hay dentro del vestuario y decirles que todavía queda mucho? No, porque yo creo que el discurso que han recibido desde dentro y por mi parte es que es muy bonito soñar, que debemos de soñar permanentemente y constantemente. Pero solamente se puede soñar cuando uno está instalado en el presente y el presente es el partido inmediato que tienes. Y el partido inmediato que tienes es el del mirandés. Las Palmas ya queda atrás, ya es historia. Y es una historia que nos sirve para alimentar, para reforzar y para incorporar más cosas positivas para alcanzar ese sueño, para que la distancia a ese sueño no sea tan grande. Pero nada más, seguir viviendo en el presente y afrontarlo como un partido de máxima exigencia que va a ser así. Buenas tardes, Víctor. Javier Marín del Diarias. El Zaragoza es el mejor equipo de las diez últimas jornadas. El mirandés es el tercero. ¿Qué es lo que más te preocupa de ellos y qué tipo de partido esperas? Bueno, lo que me preocupa de ellos es decir que es un muy buen equipo, sin presión, recién ascendido, con un gran atrevimiento en su fútbol. Sin lugar a dudas es uno de los mejores o quizás el mejor equipo en transiciones ofensivas. Tiene jugadores que corren muy bien al espacio y además corren con cabeza y corren con mucha calidad, que desarrollan y ejecutan muy bien en los últimos 30 metros del campo. Que es un equipo también con mucha calidad física. Es un equipo que tiene un despliegue realmente importante. Que intentan jugar con mucha energía, con mucha solidaridad, con un entrador valiente que sabe lo que quiere. Ese es el mirandés. Ese es el mirandés que nos vamos a encontrar seguro. Evidentemente no es lo mismo jugar en casa que fuera. Ellos tienen registros diferentes como locales a como visitantes, aunque la idea sea la misma. Pero no siempre se puede desarrollar igual por la actitud de los rivales. Y un partido donde te exigen al máximo a nivel físico, a nivel mental, a nivel de concentración. Tampoco creo que las condiciones meteorológicas van a ser las mejores, que va a hacer frío, que va a llover mucho. No sé cómo estará el campo. Ojalá que el campo esté bien. Bueno, el campo que esté bien es uno de los equipos de este campeonato que les interesa que esté bien el campo por su forma de jugar. A nosotros también, es evidente. Y yo creo que va a ser un cheque fuerte, fuerte, intenso y con dos equipos que están en muy buen momento. Volviendo un poco a lo de los tres partidos de una semana, además el martes otra vez Copa. ¿Toda esa acumulación de partidos puede condicionar el once? Sí, sin duda. No creo que lo he repetido en ningún partido en las últimas semanas. Pero no porque no estuviera, hemos ganado, pero no porque no estuviera satisfecho, sino porque veo necesario que haya participación, que haya implicación de jugadores, que hay matices técnico-tácticos que te pueden aportar unos jugadores determinados según las características del rival. Y mañana tampoco va a ser la excepción. Será un partido. No creo que sean los mismos jugadores, no va a decir absolutamente nada. Y tenemos que afrontarlo en la mejor condición de todo el mundo. Casi un millar de trabocistas se van a desplazar a Miranda. Supongo que un motivo más de motivación, ¿no? Sí, es una motivación tremenda. Y encima, porque estoy convencido que todos ellos saben que va a ser una tarde-noche, que a lo mejor no es el mejor lugar para afrontar en un partido, ¿no? Es decir, pero seguro que van abrigados y con ropa adecuada y chubasqueros y todo este lío por la lluvia. Darles las gracias por eso. Pero, al mismo tiempo, lo mismo que es una gran motivación, también supone una gran responsabilidad. Son muchos los que van a hacer ese esfuerzo y eso supone una mayor responsabilidad. Pero es algo que estamos compartiendo durante toda la temporada. Es decir, tener más de 27.000 socios y que te vaya tanta gente al campo es un motivo de alegría y de ilusión y de motivación. Pero, al mismo tiempo, es una responsabilidad que te acompaña. Hay que responder bien de la única manera que uno puede responder ante su afición, que es dando todo, que no tenga ninguna queja de nuestra actitud y de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Y luego a ver hasta dónde nos alcanza el acierto y nuestra calidad. Buenas tardes, Víctor Santiago Valera, del Periódico Aragón. Con las salidas de esta semana, teniendo en cuenta que André Pereira todavía no está disponible, porque la plantilla se te queda con 21 jugadores, uno de ellos Zapater, que lleva casi un año sin jugar o cuando vuelva llevará un año. No la ves demasiado corta para afrontar el vuelo que queda. El director deportivo habló de que llegaría un central, pero de momento no está aquí. Ya, los tiempos son los que son. Yo creo que los tiempos para afrontar el mercado de invierno no pueden ser igual que en el verano. En el verano era súper, súper necesario sorprender a todo el mundo y anticiparnos a todo el mundo y tener las cosas muy claras cuáles eran los perfiles que necesitábamos. Y yo creo que ahora la velocidad del mercado de invierno nuestra tiene que ser diferente a la del mercado de verano, siendo conscientes que el mercado de invierno es peligrosísimo, muy peligroso, a mí no me gusta mucho, pero es muy peligroso, pero tenemos que acudir a él, porque se han ido, de golpe ya se nos han ido cuatro jugadores, que son muchos. Yo lo entiendo también esas salidas, porque son chicos que necesitan jugar y quieren jugar y que podían encontrar ese espacio en otro grupo. Y hay unos huecos, unos vacíos que los tenemos que cubrir. Ya hemos cubierto con André, con André Pereira, y yo estoy convencido que dentro de muy poquito van a venir dos más o quiero que vengan dos más. Y, bueno, luego lo que has comentado de Zapater, pues, a ver, no soy muy optimista en los plazos. Y luego lo que tú has dicho, que también ya tuvo grandes problemas en el mes de abril y estamos ya metidos en el mes de febrero y ojalá que se cumplan los tiempos de marzo, porque es un chico que está haciendo un esfuerzo terrible y que está a las 24 horas en la recuperación, pero, ojo, porque es una lesión importante. Y nos quedamos, pues, un poco justos, pero yo creo que bien. Si viene lo que tiene que venir, yo creo que nos vamos a quedar bastante equilibrados. Víctor, siempre has dicho que cuando realmente, y es no obviedad, cuando realmente hay que jugarse a las habichuelas o las últimas ocho jornadas en segunda edición, sin embargo viene un mes, que empezó el otro día con Lactas Palmas, de rivales en teoría directos. ¿Qué importancia le das a este mes, donde Cádiz, Elche, Numancia, el propio Mirandés, vais a medir contra ellos? Bueno, lo que sucede es que, como yo veo todos los partidos, de verdad, y no lo digo por cubrirme ante lo que pueda ocurrir, sino que como lo veo todos los partidos tan difíciles, son todos partidos tan igualados, que dependen muchas veces de matices y que dices, bueno, ahora este equipo es que va entre los seis primeros y luego a los tres meses ves que ese equipo ha pegado un bajonazo y está el 12. O vas a jugar a Coruña y parece que si no ganabas en Coruña habría sido el fracaso del año. Y ganas al Depor y llora al Depor, parecía que estaba absolutamente repudiado y ya abandonado a su triste suerte y, sin embargo, lo ves ahora que está lanzado otra vez hacia arriba. Así que todos los partidos son muy complicados. Este mes realmente es complicado por cómo están los equipos en su tabla clasificatoria actualmente, en estos momentos. Pero no sabemos cómo estarán esos equipos dentro de un mes y medio o dos meses. Tenemos que enfrentarnos a ellos y, sobre todo, lo que hay que ser es valientes, ambiciosos, no tener miedo a nada ni a nadie, pero ser muy respetuosos con todos porque cualquiera te puede pintar la cara, cualquier equipo te puede pintar la cara. Y esta es la segunda edición y por eso dicen que es una carrera de resistencia. Sí, la última por mi parte. ¿Cómo están André Pereira y Soro? André Pereira, dijiste que quizá para Miranda podía estar, para Miranda no va a estar. ¿Cómo están de cara ya al partido contra el Mallorca? Sí, evidentemente no están para Miranda ninguno de los dos, no están metidos en la lista. No esperaba lo de Soro que fuera tan importante. Pero bueno, dice el doctor que creo que el domingo va a empezar a entrenar. Eso significa que con el riesgo muscular que tiene, tanto antibiótico y el tratamiento tan agresivo que ha necesitado, tengo dudas, muchas dudas de que Soro esté para el partido de Copa, muchas dudas. Pero bueno, también conociendo cómo es Soro, si tiene la mínima opción, se la aprovecha. Y con André lo conozco menos, lógicamente, a nivel personal. Ha tenido muy mala suerte en cuanto a que comenzara a trabajar. Le ha generado una sobrecarga, no hay ninguna rotura. Objetivamente, en las pruebas radiológicas que se han hecho no se le detecta ningún tipo de lesión. Hay que ir con cuidado, porque las sensaciones que ha tenido hasta ahora no han sido buenas. Él ya va mejorando. También tengo muchas dudas para el martes. No lo quiero descartar, pero tengo muchas dudas. Así no me equivocaré diciendo esto, porque además es la verdad. Y lo que quiero es que cuando estén, que estén a las mejores condiciones posibles. Lo normal sería que los dos estuvieran en las mejores condiciones para jugar frente al Numancia en casa. Y lo normal sería que pudiéramos, a lo mejor, avanzar en el tiempo y que frente al Mallorca, a lo mejor, pudieran estar en el banco. Pero también tengo dudas.